Música Nada tengo porque te perdí, no hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte, conté con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Que pulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Por eso vivo afligido Sin tu amor ya estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Ya no duermo por pensar en ti Y no hay gracia que me haga reír Hay un cuerpo que está inerte Que solo quiere tenerte Y que sigue esperando por ti Lentamente está agonizando de amor Está débil sin fuerzas para seguir Siendo que eras la esperanza De la vida la confianza Eres la única razón para vivir Y ser feliz No he podido arrancarte Y de amor Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido Solamente porque ya no está Y el amor de ayer Que me ilusionó Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido Gracias.